Por fin tenemos en nuestras manos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Pokémon Espada en el canal. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a adentrarnos de lleno en esta Pokéaventura. Llevo mucho tiempo esperando este juego, tengo unas ganas increíbles de jugarlo. Además, he conseguido algo bastante difícil, y es que no me he spoileado de los Pokémon nuevos. Sé algunos, como los iniciales, algunos que ya hemos visto en los trailers, pero sé muy poquita cosa. No conozco los Pokémon nuevos que hay, y Dios, tengo unas ganas de jugar e ir descubriéndolos, que no puedo con ellas. Chicos, hoy más que nunca necesito vuestro apoyo, dejad un like al vídeo, a ver si podemos superar los 5000 likes, que estaría muy bien para empezar la serie con buen pie, y que todo el mundo que no esté suscrito al canal se suscriba. Si 300 personas se suscriben con este vídeo, subiré vídeo de Pokémon Espada todos los días, para que tengáis la serie lo más rápido posible en el canal, e incluso habrá días con doble capítulo. ¿Qué os parece de trato hecho? Vamos a empezar, y lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro atuendo. Yo en la vida real soy bastante blanco de piel, así que me voy a elegir a este, el primero. Y ahora tenemos que poner nuestro nombre, pues ponemos Chequio. Dios, qué ganas tengo de empezar, de verdad. ¿Cuántas cosas veremos en este nuevo mundo, en esta nueva aventura? ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Hala, pues listo! Este juego guarda tu progreso de forma automática. Muy bien. Y allá vamos. ¿Qué es esto? Vale, estamos en un estadio. ¡Qué bonito, tío! ¿Quién eres tú? ¡Hola, querido público! Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon. Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. ¡Hola! No, nuevo Pokémon, ¿eh? No le había visto todavía. ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes. En el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad. ¿Qué ganas tengo de jugar, tío? No me lo creo, ¿eh? Tantos días esperando el juego y por fin, por fin puedo jugar. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. ¡Los entrenadores Pokémon! ¡Vamos! Ah, me he dejado llevar por la emoción. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose. Sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar. ¡Disfrutemos del espectacular combate que nos deparará Lionel, el campeón! ¡Guau, tío! ¡Qué épico! Desprende un aura poderosa, ¿eh? Este es el gran campeón. Por el momento, ¡con Charizard! ¡Brutal, tío! Ese Charizard mola demasiado, ¿eh? ¡Bueno, bueno! ¿Encuentra amistoso o no, Lionel? Aquí se acaba tu racha de victorias. La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy. Mira y aprende. ¡Adelante, Charizard! ¡Muestra el poder de la energía! ¿Cómo? ¡La energía Dynamax! Dios mío, tengo unas ganas de ver cómo funciona el poder Dynamax. ¡Pokémon Espada! ¡Y esto empieza! Hubiese molado que me hubiesen dejado ver el combate. ¿Te imaginas? En plan una cinemática súper brutal. ¿De ese Dynamax Charizard? ¡Madre mía! ¡Y aquí estamos! Esto ya son gráficos in-game, ¿eh? Se ve bastante bonito. ¡Anda, un Manslatch! ¡Ay, está durmiendo! ¡Cómo no! Este Pokémon solo le gusta comer y dormir. Y al parecer estamos viendo desde el móvil el combate de exhibición de Lionel. Con ese Charizard Dynamax. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Paul! Parece nuestro vecino. ¡Ey, qué tal, Chequio! ¡Anda! ¿Ese es tu móvil nuevo? Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel. No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard. La pose Charizard, como hemos visto al parecer, es con tres dedos en la mano. Bastante guay, la verdad. Y esta es nuestra madre. ¡Qué bonita! ¡Hola, Paul! ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? ¡Hola! Pues sí. Por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Chequio. No vale la pena estarse pegado a la pantalla. Total. En casa grabamos todos los encuentros. ¡Vámonos, Chequio! Y tráete la bolsa, que seguro que cae algún regalillo. ¡Que tenga un buen día! ¡Vamos, Chequio! Levanta el culo, que hay que ir a por nuestro primer Pokémon. Así me gusta. ¡Vámonos! Espérate. ¡Colega! ¿Tú no te quieres venir conmigo? No. Está demasiado cansado. Como siempre. ¡Hola, mamá! ¿Me dices algo interesante? Si buscas tu bolsa, está en tu habitación. Y no te olvides de llevarte el gorro. Vale. Esta es nuestra habitación. ¡Qué guay! Tenemos un póster de Eevee. Un Eevee amarillo. ¿Y esta es nuestra bolsa? Pues venga. Has cogido la antigua bolsa de tu padre y te has puesto el gorro. ¡Anda, la bolsa de mi padre! Eso me gusta, tío. Aunque es una bolsa gigante. Como ya habéis comprobado. Y ya estamos muy guapos para la aventura. Tengo ganas de cambiarme la ropa, no os miento. Guía de aventura. Abre el menú con el botón X. Desde el menú puedes guardar la partida o consultar el mapa de la región para comprobar tu ubicación y la de tu próximo destino. La guía de aventura se encuentra en el bolsillo Objetos Clave de tu bolsa y puedes consultarla en cualquier momento. Muy bien, vámonos. Hasta luego, mamá. Me voy. Y oficialmente, nuestra Pokéaventura empieza. ¡Vamos, Chequio! ¡Ven aquí! Ya voy, colega. Hasta luego. ¡Ostras, Chequio! ¡Qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno, así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano, por muy grande que sea. Su hermano es quien nos va a dar un Pokémon. Ahora que lo pienso, se parece bastante a Lionel por el pelo. ¡Anda, mira! ¡Es un gulú! ¿Qué haces aquí, amiguito? Está haciendo placaje a la cerca. Se la quiere cargar. Pero bueno, ¿qué te ha hecho la cerca? ¿La vas a dejar hecha astillas con tanto placaje? Ni se te ocurra cruzarla, ¿vale? El bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligrosos. El bosque Oniria. Pues yo quiero ir a ese bosque. ¡Voló! Sigue haciendo placaje. Y ahora pasando a cosas más importantes. ¡Vamos! ¡Te echo una carrera hasta mi casa, Chequio! ¿Crees que puedes seguirme el ritmo con esa bolsaca a la espalda? No sé yo. Esto pesa muchísimo, ¿eh? ¡Voló! Se va rodando. ¡Qué Pokémon más guay! Y tío, se ve muy bonito, la verdad. Es precioso este juego, ¿eh? Lo vamos a pasar tan bien. Hola, buenos días. La tecnología avanza a pasos agigantados. No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo con ir andando por ahí. Ya te digo, en mis tiempos, cuando yo era pequeño, con la Game Boy Color teníamos que conectar con un cable link, que se llamaba así, para poder hacer intercambios o combates. Teníamos que estar cerca el uno del otro para poder combatir. Dios, qué tiempos. Vale, vamos a entrar por aquí. Y esta es la casa de nuestro vecino Paul y tienen un cuadro de Lionel, por lo que sí, todos tienen el pelo morado. Son familia. ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¡Ah, has venido con Chequio! ¡Hola, Chequio! ¿Y Lionel todavía no ha llegado? No, aún no. Mira que eres impaciente a veces, hijo. Debe de estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Park. ¡Ah, vale! Pues será mejor que vaya a buscarlo, que con la mala orientación que tiene, se perdería hasta para encontrar el baño. Muy bien, así me quedo yo más tranquila. ¿Vienes tú también, Chequio? Así lo conoces, y yo fardo de hermano un rato. Yo me voy adelantando, pero te espero por el camino. Este chico no para quieto, ¿eh? Definitivamente Lionel. El gran campeón de Galar es el hermano de Paul, nuestro vecino. ¡Uh! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Madre mía! Fijaros todas las copas que tiene. Esa camiseta mola un montón, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Me dices algo interesante? ¡Lionel es un superhéroe a ojos de Paul! Ya me he dado cuenta. Es normal, ¿no? Son hermanos, se tienen cariño. Y vamos, que tenemos que ir a buscarle. A la estación Park. Imagino que es por aquí. Sí. ¡Arreando, que es Gerundio! Pero antes, escúchame bien, Chequio. Si te aventuras en la hierba alta, los Pokémon salvajes se abalanzarán sobre ti. Yo tengo a Gunoo, así que puedo defenderme sin problemas. Pero tú aún no tienes ningún Pokémon, así que pasando de la hierba alta, ¿vale? De acuerdo. Vámonos. Ruta 1. ¡Me voy a por un Pokémon! No me deja, ¿no? No puedes adentrarte en la hierba alta sin un Pokémon que te acompañe. Vale. Venga. ¡Hola! A toda la gente que está esperando a Lionel. Madre mía. Está el ch... Ah, es que ya está aquí, Lionel. Digo, ¿he visto el Charizard? La pose Charizard. ¿Cómo estamos, Pueblo Park? El campeón Lionel está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. ¡Wee! ¡Viva nuestro imbatible campeón! Charizard y tú sois los mejores. ¡Gracias, gracias! Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca le digáis que no a un combate. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores, por mucho que entrenemos. ¡Sí, tu Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros! Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje. Mi compañero es muy fuerte, sí, pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de galar luchen y se fortalezcan juntos para algún día llegar a ser los más fuertes del mundo. ¡Chor! ¡Lionel! Ni se le vea al pobre. ¡Ey, Paul! Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por lo menos tres centímetros. Ni uno más ni uno menos. Con esa vista de lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún. Y tú eres... No me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Chequio, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer. Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia. Y, modestia aparte, al entrenador más fuerte de todo galar. No por nada me llaman el campeón imbatible. Lionel, Chequio, os echo una carrera hasta casa. Como no os deis prisa, os quedáis sin comida. Este Paul le gusta más competir que a un Snorlax un árbol de vallas. No le vendría nada mal tener a un rival que alimentase esa competitividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes. En fin, gente. Muchas gracias por haber venido a recibirme. Y recordad... Un campeón no nace. Se hace. Ala, ahí ya estaría. Y corriendo, corriendo. Que nos quedamos sin comida. Muy guay, tío. Muy guay. Me cae bastante bien Lionel. Por ahora está imbatido. Nadie le ha vencido en combate. Pero algún día le venceremos nosotros. Oye, Lionel. No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Chequio y a mí. Yo siempre cumplo, Paul. Vuestro campeón favorito os ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon a vuestro lado, podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de aúpa. Ha llegado el momento de elegir nuestro Pokémon inicial. ¡Echadles un buen ojo! ¡Oh, vaya! El Pokémon de tipo planta, Grookey. El Pokémon de tipo fuego, Scorbunny. Y el Pokémon de tipo agua, Sobel. Ahí está el mío, sin duda, tío. Tengo unas ganas de escoger a este conejito. Me gustan los tres, no os voy a engañar. Son muy guays. ¡Toma! ¡Ay, qué bien! Se pone a llorar el pobre. ¡Venid aquí, pequeñajos! ¡Ha llegado la hora de que elijáis un Pokémon! Como digo, yo lo tengo muy claro. Muy, muy claro. Te dejo elegir a ti primero. Yo ya tengo a Gulu. De acuerdo. ¡Vente conmigo, Scorbunny! Scorbunny es de tipo fuego y su corazón arde con una pasión ferviente. ¿Te decantas por Scorbunny el Pokémon de tipo fuego? Sí. ¡Has elegido a Scorbunny! Ya tenemos por fin al primer Pokémon del equipo. ¡El primer Pokémon de esta Pokéaventura! ¡Toma puño! Genial, chicos. Así que has elegido a Scorbunny, ¿eh? Veo que tienes buen gusto. En ese caso, yo te elijo a ti, Grookey. Prepárate para entrenar a Saco porque pienso convertirme en el próximo campeón. Y ya tiene a dos Pokémon, Paul. Así se habla, Paul. Con vuestros Pokémon, podréis motivaros mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero. Sobel se ha quedado ahí solito en plan... ¿Nadie me elige a mí? Se lo va a quedar el campeón. No te preocupes, pequeñajo. Tú te vienes conmigo. Y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza lo tiene de corazón. ¡Chicos! ¡La cena está lista! Traed a vuestros Pokémon y vamos a comer. ¡Hala, pues cada uno nos hemos quedado con uno! ¡Bueno! ¡Qué buena barbacoa estamos haciendo! ¡Hola, hola, hola! ¡Al día siguiente! ¡Habéis pasado toda una noche con vuestros Pokémon! ¡Soy yo y lo sabes! Pero si te empeñas, no me queda otra. A partir de ahora, eres mi rival oficial, Chequio. Y no pienso perder contra ti. Tener un Pokémon no te convierte en entrenador por el morro. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis madera de entrenadores. ¿Y qué mejor forma de demostrármelo que un combate Pokémon entre vosotros dos? ¿Qué dices? ¿Damos comienzo al primer combate Pokémon de tu vida? Bueno, el primero no lo es, pero venga. Si es el primero del juego. Allá vamos, sí. Estupendo, confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso a rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. ¿Ya estáis todos a tono? ¿Tanto Pokémon como entrenadores? Pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano y me he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. ¿Sí? Pues te vas a enterar, Paul. El entrenador Paul te desafía. Nos saca a Wolo. Es verdad que tiene dos Pokémon, ¿eh? Dos contra uno. ¡Vamos, Scorabuni! ¡Un combate en toda regla! Ya verás que dos Pokémon tengo. Vale, nivel 3. Vamos a luchar. Tenemos placaje y gruñido. Vamos con placaje. Hay que dejarle fuera de combate lo antes posible. Bien, me lo cargo en tres ataques. No está mal. A ver cuánto me hace él. Tres PS. Estamos poderosos. ¡Vamos, Scorabuni! ¡Revienta, Golub! Uno más y estará fuera. Bien, bien, bien. Allá vamos. Hemos derrotado oficialmente al primer Pokémon. Y Scorabuni se hace más poderoso. Experiencia para mí. ¡Oh, he subido el nivel 6! Genial. Y he aprendido a Ascuas. Pues ahora tengo un ataque que le va a doler bastante a Grookey. ¡No cantes victoria todavía! Saca a Grookey al combate. Tengo ventaja de tipo. Tengo un ataque de tipo fuego. ¡Estás acabado, amigo! ¡Ascuas! Arañazo. Bien, lo aguantamos sin problemas. Y ahí tienes un poquito de fuego. Madre mía, casi me lo cargo. ¿Eh? ¿Ya dominas las ventajas y desventajas que se dan entre los tipos? ¡Un golpe crítico! ¿Un golpe crítico? Bueno, supongo que es la suerte del principiante. Lo he quemado también, madre de Dios. Madre mía, crítico más quemadura. Con un placaje, acabamos con Grookey. Es más rápido que yo. Y esto está acabado. ¡Hemos ganado nuestro primer combate! ¡Buena, Scorbunny! ¿Subiremos al nivel 7? Ahí está, nivel 7. Muy bien. Y el entrenador Paul ha perdido. He perdido a pesar de tener dos Pokémon. Tu Scorbunny y tú sois demasiado fuertes. 400 Pokédólares para mí. ¡Eres la caña, chiquio! Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se han ganado un merecido descanso. Dejad que los cure. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competid entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Lionel, me voy a volver superfuerte. Vas a ver. Anda, estírate y deja que combata en los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios. El mayor evento de la región de Galar. No me extraña. Pero antes de nada, tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces. Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos, no. Es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión, Chequio. Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio, Pokémon. Me gusta ese entusiasmo que os traéis. Se lo haré notar a la profesora. Yo voy a ser el nuevo campeón. Completar la Pokédex será pan comido. Y solo el principio me pienso convertir en una leyenda. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex, Chequio. Muy bien. Pues tenemos que ir a casa. ¿Cómo? Espera, Chequio. ¿Qué ha sido ese ruido? Ha roto la cerca, ¿verdad? Mira, la cerca está abierta. ¿Y el gulú que estaba ahí? Tanto insistir, al final la abierto. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron las cuarenta. Chequio, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlo, obviamente. Lo mismo digo, en situaciones como esta, lo correcto es hacerlo incorrecto. No se hable más, Chequio. Démonos prisa. Vamos al bosque Oniria. Lleno de Pokémon peligrosos. Hay un montón de niebla por aquí. ¿Dónde estará ese dicho Sogulu? No veo tres en un Mudbray con esta niebla. Mudbray, ¿en serio? Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Pokémon salvaje. Pokémon salvaje. ¡Oh, cómo mola esta ardilla! ¡Qué guay! Vaya mofletes tiene. Es Wobbit. Madre mía, vaya nombre. Vamos a luchar. Ascuas. Y es nivel 2, así que no deberíamos de tener problema. La KG. Aguantamos. Y con este Ascuas. Estás fuera de combate. No tengo Pokéballs. En teoría. Así que no puedo atrapar Pokémon. Por el momento. Pero ganamos un poquito de experiencia. Y a ver qué más Pokémon me salen por aquí. No me dices nada, colega. Te has portado como un verdadero campeón, Skolbunny. A ver, sana, sanita. Me cura. Listo, Calisto. Y ahora adelante. No perdamos más el tiempo. Pues venga. Otro combate. Y aquí tenemos a otro nuevo. Rookity. Vamos, Skolbunny. Nerviosismo. ¿Tengo Pokéballs? No, solo tengo pociones. Pues a luchar. Vamos, Skolbunny. Un buen Ascuas. Me gusta mucho este pajarito. Picotazo. Y ya acabamos con él. Bastante guay. Me gusta mucho lo de jugar una nueva generación de Pokémon. Porque vas viendo a todos los Pokémon nuevos. Y es una sensación súper buena, tío. El no conocer a nadie. Y constantemente ver cosas nuevas. ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? Rápido, rápido. Tercer combate. Otra ardillita. Pero mis Skolbunny. Merienda arcillas. Nivel 3. Tiene un poquito más de nivel. Me pone debajo del ataque. Que es eficaz. Si os fijáis. Bueno, le he quemado. Mirad, fijaros en los ataques. Me sale si algo es eficaz. O si algo, en este caso, como esto no es un ataque que haga daño. Baja el ataque del enemigo, el gruñido. Así que también me marcará cuando algo sea súper eficaz. Para quien no se sepa, pues los tipos y demás. Con eso viene bastante bien. Golpe crítico. Dios mío, Skolbunny. Le quemas. Luego le metes un golpe crítico. Estás que te sales. Avanzamos. No quiero ni pensar lo que le puede pasar a ese Goloo. ¡Vamos, Chequio! No le vemos en la niebla. Madre mía. Guau. Cada vez hay más niebla, eh. Dios mío. Esta niebla da un poco de yuyo. Y sé de sobra que no deberíamos estar aquí. Ya te digo, no se ve nada. ¡Ojo! ¿Pero qué? El legendario. ¡Cian! ¡Qué bonito, tío! No me digas, a combate con él. Pero si tengo un Skolbunny nivel 7. No le voy a hacer nada. Ascuas. No le hago nada. El movimiento no ha tenido efecto. El misterioso Pokémon me observa. ¿Eh? ¿El movimiento no le ha hecho nada? Nada de nada. Le gruño. Le bajo el ataque. ¡Ahí tienes! Ni se inmuta. Es quien desprende toda esta niebla. ¡Chequio! ¡No veo nada! ¿Estás bien? Sí, sí. Pero no le veo. ¡Placaje Skolbunny! El movimiento no parece haber tenido efecto. Más niebla. Ya sí que no le veo nada. O sea, ya no sé ni dónde está. ¡No se ve nada! Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Estamos caos en el suelo! ¡Pol Chequio! Lionel. Ha venido como un rayo. Lionel, ¿cómo te las has apañado para llegar hasta aquí? Con lo malo que eres para orientarte. Vaya, bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me teníais. He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos. Ahora que me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Gulú. ¿Dónde está? Charizard le ha encontrado. Está sano y salvo, no te preocupes. Aunque cuando llegué, estabais todos inconscientes. Mira que adentraros aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda muestra de valor. ¡Bien hecho! Bueno, que nos felicita Lionel, ¿eh? Ah, parece que al final la cosa ha terminado bien, Chequio. Al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices. Ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada. Un Pokémon misterioso. ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era, pero impresionaba solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como si lo traspasaran. ¿Qué lo traspasaban, dices? Quizás los rumores sean ciertos y el Bosque Oniria oculte un secreto escalofriante. ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño, tal vez algún día podáis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del Bosque Oniria. No os preocupéis para nada. ¿Que estáis conmigo? Bueno, nos han regañado un poco, pero... ¡Menuda experiencia! No es tan nada mal como primer capítulo de mi leyenda. ¡Ya te digo! Si te vas sin decir nada a tu madre, sí que te va a caer una soberana bronca. Anda, avísala de que nos vamos a Pueblo Par. Muy bien, Paul. Vamos a avisar a nuestra madre. Y vaya encuentro, ¿eh? Con el Pokémon legendario. Era como una especie de ilusión, ¿no? ¿No parecía él? Sin duda es muy poderoso. ¡Uy! ¡Pero qué precioso es este Scorbunny! Ya me ha contado Lionel que os vais a Pueblo Par. A que os entreguen una Pokédex. Toma, no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta que Scorbunny luchará por ti con todas sus fuerzas. Así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Scorbunny, cuida de mi hijo, por favor. Si te ves en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Y ya estaría. Pues nos vamos. Yo quiero comprar Pokéballs. Es lo que más me interesa porque quiero nuevos Pokémon. ¡Los quiero a todos! ¡Vámonos! No puedo correr. Esto es lo máximo que corro. Y vamos directos al centro Pokémon, ¿no? Vamos, un pequeño paso para el entrenador, pero un gran salto hacia el título de campeón. Mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo en la yerba alta para entrenar a mi Grookey. Tuve tirando para el laboratorio Pokémon, ¿vale? El edificio con el tejado morado. Y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball. No tiene pérdida. Bueno, antes de comprar Pokéballs creo que tengo que ir a por la Pokédex. No me deja pasar. No puedo pasar por aquí. Vale, puedo combatir. Voy a coger esta poción, pero es que no tengo Pokéballs. Igualmente voy a luchar contra este Pokémon. ¿Quién eres, amigo mío? La ardilla de nuevo. ¿A qué nivel salen por aquí? A ver, vamos a comprobarlo. Nivel 2. Vale, ascuas. Tengo unas ganas de ver la evolución de Scorbunny. Ya os digo que no me he spoileado. No sé cuáles son. Pero espero que molen bastante. Ya que el conejito me encanta, tío. Le bajas el ataque, pero no te va a servir de nada. Le he vuelto a quemar con ascuas. Tercera quemadura, ¿eh? Con ascuas en este capítulo. Ahí está. Fuera de combate. Y estás acabado. Dame tu experiencia. Casi nivel 8. Vamos a subir al nivel 8 en estas hierbas. A ver si puedo enfrentarme a algún Pokémon que no me haya enfrentado como este zorrito. ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Nikid! ¡Qué guay, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Nivel 5. Es muy poderoso. Voy a hacerle ascuas. ¡Ataque rápido! Lo quiero, ¿eh? Quiero a este Pokémon. Por favor, quiero conseguir Pokémon ya. ¡Otra quemadura! ¿Pero qué nos pasa? ¿Tengo alguna habilidad especial con mi Pokémon o qué pasa? Quema un montón. Mar llamas. Habilidad. Potencia sus movimientos de tipo fuego cuando le quedan pocos PS. No, no es que queme... Siempre. Pero, tío, estoy quemando un montón de veces. Es una barbaridad. En otros juegos, ascuas, no quema constantemente. Pero cuatro quemaduras. Dios mío. Láctico me baja la defensa. Al ser un Pokémon de nivel 5, tengo que tener un poquito de cuidado. Me encantaría capturarlo, tío. Porque es que siendo nivel 5, me viene muy bien. Ahora vendrá por él. Vamos a ir al laboratorio. Me darán la Pokédex. Y seguramente pueda comprar Pokéballs. En la tienda. Así que, bueno, paliza. Tengo la defensa bajada. Vale, me ha golpeado solo una vez. Vamos a darle un buen placaje. Y esto acaba aquí. Ahí está. Bien hecho, Skorboni. ¿Cuánta experiencia? 39 puntitos de experiencia. Subimos al nivel 8. Y hemos aprendido ataque rápido. Excelente. Vámonos. Antes de seguir luchando. Voy a coger esta Pokéball. Eso sí. Dos antiparalizadores. Para curarnos de la parálisis. Y vamos a por la Pokédex. Que luchar sin Pokéballs no mola nada. ¡Hola, Charizard! Eres famoso, ¿eh? Este Charizard es increíble. ¡Hola, Lionel! ¿Qué tal, colega? Enhorabuena. No has tardado nada en llegar a la meta. Recuerdo que yo tardé días en dar con el laboratorio la primera vez. Pero bueno, mi sentido de la orientación es un caso perdido. ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, entremos. Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard. Ahí está el buen Charizard. Menos mal que tenga Charizard. Si no, este hombre se perdería por todos lados. Y esto es el laboratorio Pokémon. Lleno de libros interesantes. La profesora Magnolia tiene cantidad de documentos la mar de interesantes. ¡Niam, niam! ¡Qué mono, tío! A este ya lo había visto. Es súper bonito. Este perrito. ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto nuevos Pokémon fuertes. ¡Hola, Jumper! Yo también me alegro de verte. Jumper se llama. Este que ha venido a saludarnos es Jumper. Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido. Ah, y esta chica se llama Sonia. Vale, esta no es la profesora. Sonia. Además de ser muy inteligente, cocina de maravilla. ¿Qué cosas dices, Lionel? ¿Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo? O algo así, mejor, ¿no? Era la rival de Lionel. Que además de un aprieto te he sacado. No solo Jumper. ¿O es que se te ha olvidado? En fin, encantada de conocerte. Como ya sabes, me llamo Sonia. Soy la ayudante de la profesora, Magnolia. Este de aquí es Chequio. Justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador. Seguro que tienes algún consejillo que darle. Lo dejo en tus manos. ¡Hasta luego, Jumper! ¡Qué guay, tío, el Jumper! Pero, ¿qué se ha creído este Lionel? Va siempre a su bola. Anda, pero si tienes un Smart Rotum. ¡Hola, Rotom! ¡Tom! Los Smart Rotom son de lo más útiles. Como tienen mapa y navegador, es imposible perderse. A menos que seas Lionel, claro. El pobre es un caso aparte. Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? Ya te digo. Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tu Smart Rotom. Te va a venir de perlas. Vamos, ya tenemos la Pokédex. Es un regalo de la profesora, que por cierto, es mi abuela. Su abuela. Deberías ir a verla para agradecerle el regalo. Su casa está al final de la ruta 2. Muy bien, pues ya tenemos la Pokédex. Vamos a ver si podemos comprar Pokéballs. ¡Hey, joven entrenador! Perdona que te moleste así de repente. Puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon, imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, para ti. Me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatillos que me encuentro. Una poción. Es una poción. Úsala cuando los PS o puntos de salud de tu Pokémon estén bajos. Puede servir de tanto dentro como fuera de los combates. La información es poder. Todo lo que aprendas durante tu viaje te servirá para fortalecerte. Prueba a hablar con toda la gente que te encuentres y a leer todos los carteles que veas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Los centros Pokémon. Son todos igualitos. Podría parecer que los arquitectos no querían esforzarse mucho, pero es para que sean más fáciles de encontrar. No todo es lo que parece a primera vista, ¿eh? Venga, Chequio. Ven a ver lo guays que son por dentro. Ahí lo tenemos. Pues mola bastante. Me gusta el centro Pokémon. Esta es la primera vez que entras en un centro Pokémon, ¿no? Ya me lo lía. Pues como soy tan buen amigo, te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí. Lo he leído en uno de los libros de mi hermano. Mira. Esta amable señorita de aquí cura tus Pokémon en un pispás. Y luego está este PC, donde se enviarán los Pokémon que atrapes y no quepan en tu equipo. Puedes llevar encima hasta 6 Pokémon, que no se te olvide. En el mostrador de la tienda Pokémon puedes comprar todo tipo de objetos útiles. A mí las pociones me han salvado de más de un aprieto. Pero bueno, unos entrenadores novatillos. Os recomiendo hacer acopio de pociones. Gracias, buena idea. Yo me voy adelantando. Ya me pillas de camino en la ruta 2 cuando acabes, Chequio. Venga, se va corriendo, como siempre. Vamos a curar a Scorbunny. Sí, por favor. Ahí tienes a mi Pokémon. Y ya está lleno de energía. Scorbunny ha recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Vamos a comprar pociones. Bueno, pociones... No me venden Pokéballs todavía, tío. Tengo 30.000 de dinero. Madre mía, ¿no? Tengo 5 pociones, no necesito más. Voy a comprar... 3 Antídotos. 3 Antiquemar. 3 Antihielo. Nunca se sabe cuándo lo tengo que utilizar. 3 Despertar. Así llevo 3 de cada. Y un Revivir que nunca se sabe. Vale. Estamos bien. Yo quiero Pokéballs, tío. A ver cuándo me las dan. ¿Tendré que ir a la ruta 2 para que me den las Pokéballs? Voy para allá, ¿eh? Todo entrenador de galar que se precie debe participar en el desafío de los gimnasios. No me puedo creer que no sepas lo que es. Es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará al campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío. Hace falta una recomendación. Llevo tiempo dándole la lata a mi hermano para que me dé una, pero no hay manera. Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano. Tú también deberías participar, chiquio. Seguro que ser rivales nos sirve como motivación para hacernos más fuertes. Aunque yo ya estoy más que motivado. La casa de la profesora está al final de la ruta 2. Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino. Sí, pero yo quiero Pokéballs y no puedo... Comprarlas todavía. Hola. La profesora Magnolia vive en esa casa del techo. Violeta, que se ve a lo lejos. ¿Es donde tengo que ir? Así que vamos para allá. Ruta 2. ¡Eh, chiquio! Esto tiene pinta de que me va a dar las Pokéballs aquí. Ahora caigo en que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon. ¡Para eso estoy yo aquí! Si quieres completar la Pokédex, es fundamental que sepas atrapar Pokémon. ¡Lionel! Ha venido como un rayo de nuevo. Como sabes, cada Pokémon tiene uno o dos tipos, con sus puntos fuertes y débiles. Por eso es importante que en tu equipo haya variedad, para compensar y que puedan cubrirse entre sí en el terreno de combate. En realidad es muy sencillo, ya verás. Presta atención y aprende del campeón. Tutorial de captura. Y manda a Rookity. Vas a ver cómo atrapa a un Pokémon un verdadero campeón. Tiene cincuenta Pokéballs. No está mal. No le ha bajado salud siquiera. Y ha atrapado. Ya está. ¡Qué pasada, Lionel! Toma unas cuantas Pokéballs para que captures un montón de Pokémon. Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos de algún entrenador. ¡20 Pokéballs! ¡Vamos! ¡Un montón, eh! Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando capturas Pokémon. Entrena tu equipo combatiendo con otros entrenadores que te encuentres por el camino. Como campeón, tengo ganas de ver qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra aventura. ¡Tú tranqui! Voy a atrapar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la boca abierta. ¡Ya verás, Chequio! Bien, ¡hula! ¡Cuántos torritos de estos! Vamos a hacernos con uno. ¡Nikid! ¡Te vas a venir a mi equipo, colega! ¡Nivel 7! ¡Genial! Vale, vamos a hacerle Ascuas. A ver si consigo quemarlo. ¡Paliza! No me hace mucho daño. Y me vuelve a atacar una sola vez. Vamos con placaje. Cuidadito con dejarle fuera de combate. Está en amarillo. Otro placaje puede que le deje fuera con Ascuas. Yo creo que lo dejaría en rojo. Pero vamos a lanzarle ya una Pokémon. Tengo 20, así que tenemos bastantes. No, de hecho tengo 25. Mucho mejor. Ahí tenemos. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Primer Pokémon capturado. Nikid se viene al equipo. Sí, señor. Ganamos 62 puntos de experiencia. ¡Qué barbaridad! Y aquí tenemos la información de Nikid. Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Es un ladronzuelo. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hacen ningún ruido al caminar. Un Pokémon de tipo siniestro. Excelente. ¡Hala! Mira, puedo andar despacito para no ahuyentarlos. Vamos a hacernos con la ardilla también, ya que no la tenemos. Hay que atrapar a todos los Pokémon que no tengamos. Vamos, Scorbunny. Nivel 7 también. Excelente. Ascuas. Bastante daño. ¡Mordisco! Menos mal que no me he atacado primero porque Mordisco puede hacerme retroceder y eso hace que no pueda atacar yo. Pero al ser más rápido, pues no me tengo que preocupar de eso. Otro Mordisco. Madre mía, mucho daño, ¿eh? Vamos con Pokéball. Allá va. Está en amarillo, así que bastante bien. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Otra captura, sí señor. Ya tenemos tres Pokémon. Y hemos subido al nivel 9 con Scorbunny. Hay que tener cuidado con nuestra vida, eso es cierto. A ver qué nos dicen sobre este Pokémon. Este Pokémon se encuentra por todo Galar. No se queda tranquilo hasta que tiene ambos carrillos atiborrados de vallas. Vamos, que le encanta comer. Como una verdadera ardilla. Seguimos. Más Pokémon, por favor. El pájaro de la región. Por supuesto. Vamos a hacernos con él. ¡Rukirin! Aquí nivel bienes, nivel 6. Igual, empezamos con un Asquash, por si le quemo. Que al estar quemado, paralizado, congelado o con cualquier estado cambiado, alterado, tenemos más probabilidades de capturarlo. Chulería. De hecho le he quemado, perfecto. Me viene genial. Voy a lanzarle Pokéball porque es nivel 6. No le quiero tampoco dejar en rojo estando quemado. Porque puede debilitarse. Así que yo creo que es el momento para lanzarle una buena Pokéball. Y a ver si hay suerte. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! No fallamos ni una sola Pokéball. ¡Qué guay! Mucha experiencia. Somos casi nivel 10. Con Scorbunny. Y a ver qué me dicen sobre este Pokémon. De naturaleza valiente. Planta cara a cualquier rival. Por muy fuerte que sea. Los contraataques que reciben le sirven para fortalecerse. ¿Pokémon de tipo volador? ¿Qué vienes conmigo, colega? Y por aquí no veo ningún Pokémon diferente, ¿no? Veo la ardilla, otro Rokity. Pues nos vamos. ¡Ojo! Combate contra entrenador y tengo a los Pokémon tocados, ¿eh? Tengo pociones, eso es cierto. Venga, por él. Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan, la costumbre es que echen un combate. Pues allá vamos. ¡El joven Miguelín te desafía! Me manda un Swobet. Y yo voy con Scorbunny. Nivel 6, yo nivel 9. Ascuas de entrada. Vamos, Scorbunny. Placaje. Uf, 9 PS, ¿eh? 9 PS. Ataque rápido. A ver cuánto le hago con ataque rápido. Vale, de otro ataque rápido me lo cargo. Látigo me baja la defensa, pero como no me va a hacer más daño, no pasa absolutamente nada. Otro ataque rápido para asegurarme de atacar primero. Y está fuera. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bien, Scorbunny. Subimos de nivel. ¡No! ¡Qué poquito! ¿Por qué siempre tengo que mirar a los entrenadores más fuertes, copetas? 360 pokédolares. A ver, algún Pokémon nuevo por aquí. Voy a por esa Pokéball. ¿Qué tienes para mí? Dos pociones. Pistas para entrenadores. Los Pokémon se vuelven más fuertes a medida que obtienen puntos de experiencia al combatir. Conviene saber que también se obtienen puntos de experiencia al capturar Pokémon salvajes. Muy bien. Y por aquí veo a Rockiri. Y aquí salió una exclamación. La exclamación, ¿qué pasa? Que no veo al Pokémon que viene y es diferente. Es como más raro, ¿no? ¡Hola! ¡Blippu! Pokémon tipo bicho. ¡Qué raro, tío! ¡Qué ojos! ¡En serio! ¡Ojo! Tengo poquita vida. No creo que me quiten nueve PS de una. Voy a hacerle un placaje. Además, los Pokémon de tipo bicho de entrada no suelen ser muy fuertes al principio. ¿Qué es eso? Vale, me ha hecho dos PS. No es muy eficaz. Vamos a cambiar. A ver, voy a sacar... Uf, es que estamos tocaditos, ¿eh? Estamos bastante tocados. Me tengo que curar. Y por lo que parece, sí. Las exclamaciones en las hierbas es cuando se esconde algún Pokémon así un poquito más raro. Más especial. Pero tenemos que ir hasta ese Pokémon con... Madre mía. Golpe crítico. Espérate, ¿eh? Espérate, que me lo va a complicar. Ataque especial disminuido. Voy a cambiar. Venga, Nikit. Solo tiene 8 PS. Igual tengo que gastar alguna poción para poder capturarlo. A ver cuánto me hace. Me mató. Es súper eficaz. Y me ha reventado, tío. Pues nada, volvemos con... Es Corbunny. Tiene 7 PS. Pero es el único que veo capaz de aguantarle. A ver, yo creo que con una Pokéball le voy a atrapar. El problema es que no... No quería intentar fallar y al final... Pues... Hay que ir con Pokéball. No queda otra. Vamos. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Le puede haber lanzado la Pokéball al principio. No fallamos una sola Pokéball, ¿eh? No fallamos ni una sola Pokéball. Ganamos puntos de experiencia. Nivel 10 para Scorbunny. Y es que tengo todos los Pokémon tocados. A Rukity quemado incluso. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Y a ver qué me dicen sobre este nuevo Pokémon. Pokémon de tipo bicho. Siempre está recopilando información. Por lo que es muy inteligente. Aunque su fuerza deja bastante que desear. No es muy poderoso. Pero se ha cargado al zorrito. Aunque tenía 7 pesos, ¿no? Algo así. No tenía mucha vida. Vamos al centro Pokémon. Aunque por aquí, ahora que lo pienso, no sé si habrá centro Pokémon. Ahí tengo una Pokéball. Voy a por ella. Tres Pokéballs. Y por no querer gastar las pociones... Que de hecho voy a tener que gastar las pociones, ¿eh? Vamos a gastar algunas pociones. Tengo mucho dinero. Es más, no quiero tener a Niki así. Y la voy a revivir. Toma. Si tengo 30.000 Pokédolales, no hace falta guardar cosas. Es que en otros juegos normalmente el dinero cuesta bastante cogerlo al principio. Pero aquí no nos ha hecho tanta falta. Así que voy a curar a todo mi equipo con las pociones. Y ya compraremos más. Ahí está. Todo el equipo curado. Y voy a usar el Antiquemar. Con Rookity. Vale, vamos a cambiar también los Pokémon. Ha luchado bastante mi querido Scorbunny. Vamos a sacar primero a Niki. Pokémon de tipo siniestro. Y aquí tenemos nuevos Pokémon, ¿eh? Mira. ¿Tú quién eres? ¡Wala! ¡Es una tortuga! ¡Chutely! Vaya nombres. Nivel 6. Parece un Pokémon de tipo agua, ¿no? No sé, es bastante raro. Vamos a hacerle ataque rápido. Toma ya. Me hace placaje. Vale, voy a bajarle la defensa para hacerle más daño. Pistola agua. Efectivamente es un Pokémon de tipo agua. Látigo. Le bajo un poquito la defensa. Y le hago paliza. Bien. Vamos. Tres veces. Cuatro veces. Y cinco veces. Lo máximo. Que le puedo golpear. Otra vez pistola agua. Y vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon. Sacamos a Scorbunny. No sería buena idea. Porque es de tipo fuego. Así que sacaremos a... A Swobet. Sí, porque tiene bastante vida. 25 PS. Y estaría bastante bien sacarle al combate. Allá vamos. 21 PS. Vamos a probar a lanzarle la Poké Ball. Ya que está en amarillo. Yo creo que no la fallaremos. Vente conmigo, colega. Uno. Dos. Tres. Sí, ahí está. Genial. Ya está. Atrapado. Experiencia para mí. Ahí, subiendo de nivel. Nivel 8 y nivel 7. Afilagarras con Nikit. Y Rokidi ha subido al nivel 7. Información sobre este gran Pokémon. Muerde todo lo que se le ponga por delante. Al parecer, lo hace para aliviar el dolor que siente cuando le crecen los incisivos. Vamos, que como te vea, te pega un mordesco. A ver, vamos a tirarle una poción a Nikit. Me quedan dos pociones. Perfecto. Y vamos a luchar contra esta entrenadora. Somos la prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están reñidas. Allá vamos, al gran combate. La chica Carolina te desafía. A ver, ¿qué tienes para mí? La tortuga. Tú también te has hecho con una tortuga aquí, ¿eh? ¿La has entrenado algo o la tienes al nivel 6? No la he entrenado. Es el único Pokémon que tiene. Vamos a hacer afilagarras, que en teoría me aumento el ataque, ¿verdad? Me afilo las garras para hacer más daño. Y ahí está mi ataque aumentando. Y también la precisión. Me quita 3 PS nada más. Vamos a hacerle paliza. No le hago mucho daño, ¿eh? Bien, 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 bien. Así me gusta. ¿Otros 5? Otra vez golpeo 5 veces. ¿6? ¿Cómo? Puedo golpear 6 veces. A saber si puedo golpear más veces con eso. Vale, eh... Vamos a hacer otra vez paliza. Muy bien. Es como que cada vez voy quitando más con paliza. Fuera de combate. Muy buena. Ah, sí señor. Esa afilagarras bestial. Puntitos de experiencia. Y... Es Wobet ha subido de nivel al nivel 8. Así que solo somos inteligentes. De fuerza parece que todavía andamos ahí, ahí. 500 PokéDólares. Y vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a cambiar de Pokémon que está bastante... Bueno, no está tocado. Está 18 PS. Está bien, está bien. A ver si me sale alguna exclamación aquí. Mira. Exclamación. Pokémon raro. No. Rookity. Así que ya la tenemos. Vamos a derrotarlo. Nerviosismo. No puedo tomar vallas con esa habilidad que tiene. Pokémon de nivel 5. Vale, voy a afilarme las garras. ¡Afilagarras! Y aumentamos nuestro ataque y precisión. ¡Oh, vaya! ¡Malicioso! Me bajas la defensa. Y ahora viene... ¡Paliza! ¡Uh! A este sí que le hago bastante daño, ¿eh? ¿Veis? Cada golpe de paliza hace más daño que el anterior. Golpe crítico encima. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Y ya estaría. ¡Dos golpes críticos! ¿Pero qué es este ataque, tío? ¿Qué es este bestial ataque? Increíble. Venga, pues hasta luego. Un ataque. No se ha aguantado. No me extraña. Rookity ha prendido a filagarras también. Nuestro Pokémon de tipo bicho sube al nivel 6. Y continuamos. Otro entrenador. Vamos a cambiar de Pokémon. Pokémon. A ver. Pokémon. Vamos a sacar al combate a Rookity. Venga, ya vamos. No he podido ganar a Paul, pero a ti seguro que te pulo. ¿Estás seguro, colega? Vamos a ver qué tienes para mí. El joven Chechu te desafía. Y tienes... ¿Sólo ese Pokémon? Pues he hecho una buena elección. Sacando un Pokémon de tipo volador contra un Pokémon de tipo bicho. Porque mis ataques van a ser súper eficaces. Primero voy a hacer a filagarras para aumentarme el daño. Y la precisión. Ahí está. No está mal tener un a filagarras encima. Y a ver qué me haces tú. Estoicismo. Ni me ha dolido. No me ha hecho ni cosquillas. Pero me baja el ataque especial. Me da igual. Porque Picotazo es de ataque físico. No especial. Así que vamos a hacer exactamente el mismo daño. Más porque tengo a filagarras. Fuera de combate ni un solo golpe. Bestial, Rokiti. Se ha estrenado bien en combate. Y a ver qué tienes de segundo Pokémon. Nikit. Vale. Ya hemos visto Pokémon de tipo siniestro. Que también puede hacer a filagarras. Y es nivel 7. Seguimos con Picotazo. Ataque rápido. Aguántalo bien. Ni nos duele. Y esto a ti sí que te va a doler bastante. Media vida fuera. Estás acabado. Esta vez no hace ataques rápido. Así que Nikit debilitado. Y hemos ganado otro combate más. Madre mía. 62 puntitos de experiencia que le han dado a Rokiti. Por luchar. El doble que al resto. Pierdo contra todo el mundo. Hasta un Magikarp me ganaría. 420 Pokédolares. 420 Pokédolares. Ahí está, Paul. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Jumper! Yo lo quiero, ¿eh? ¿Quiero hacerme con Jumper? ¡Adelante, Rokiti! Vale, pero tiene pinta de que va a ser un Pokémon de tipo eléctrico. Esto no es buena elección, ¿eh? Un Pokémon de tipo volador. Voy a sacar a mi Scorabuni. Vamos, Scorabuni. Que lo mismo me sorprende con Impactrueno o con Millo Rayo. Voy a tener que saber qué me hace. Placaje eléctrico o algo así. Placaje. Vale, a ver, es nivel bajito. También hay que tenerlo en cuenta. ¡Golpe crítico! ¡Dios mío! ¿Ya empezamos? Es que no me lo quiero cargar. Voy a probarle a lanzar una Pokéball, ¿vale? Sin hacerle ningún ataque. No quiero dejarle fuera. A ver si hay suerte. ¡Vamos, Jumper! ¡Vente conmigo, tío! Uno, dos, tres. ¡Vamos, Jumper! Está en el equipo. Gran fichaje. Gran fichaje. Subimos con tres Pokémon Dribble. Naked nivel 9. Nuestra Tortuga nivel 7. Y ha aprendido Mordisco. Tanto que le gusta morder, pues mira, Mordisquito. Información de Jumper. A ver qué nos dicen de él. Al correr genera electricidad por la base de la cola. Es muy popular entre los pastores de Galar. Ah, vale. Y le puedo añadir directamente al equipo. A ver. Tenemos un Pokémon de tipo fuego. Tenemos un Pokémon de tipo volador. Un Pokémon de tipo siniestro. Un Pokémon de tipo agua. Un Pokémon de tipo bicho. Y estoy por cambiarle por la ardilla. Así tendríamos un Pokémon de tipo eléctrico. O por el tipo bicho. Es que yo no sé si este Pokémon será poderoso. Por lo general no suelo llevar Pokémon de tipo bichos en el equipo. Estoy en duda, ¿eh? Estoy en duda. Vale. Voy a cambiarle por el Pokémon de tipo bicho porque es el de nivel 6. Más que nada. Y de todas formas está el nivel 5 Jumper. Pero bueno. Iré subiendo todos los Pokémon para que veáis las evoluciones y demás. Así que no os preocupéis por eso. Algo brillante. Aquí había. Bote de repelente. Por si no quiero enfrentarme a Pokémon. A ver. Veo si me sale alguna exclamación. No, no sale exclamación. Sí, una exclamación. Y eres... ¡Hombre! ¡Sidot! ¿Qué pasa, colega? Poderoso Pokémon, ¿eh? Sobre todo su evolución. Level 4. Vale, voy a ver si lo atrapo. Con una Pokémon. Venga, allá vamos. Pokémon para ti. Vamos. Dos. Tres. No fallamos las Pokéballs, ¿eh? No las fallamos. Y unos cuantos puntitos de experiencia más. Seedot se registra en la Pokédex. Cuando se queda inmóvil parece una bellota de verdad. Le encanta sorprender a los Pokémon que se acercan a picotearlo. Lo mandamos al PC. Y ya estaría, ¿no? A ver qué nos tienen que decir por aquí. Mira, ahí está la profesora. Y esta es Magnolia. ¿Qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? Me gustaría poder decir que sí, pero todavía quedan un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Uy, pero si tenemos visita. Mira que no darme cuenta. Perdonad. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores. Yo soy Magnolia. Venga, pasemos dentro. Vaya, vaya, Paul. Parece que Tugulú tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes de ser Chequio. Sonia te ha dado una Pokédex, ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Por cierto, Chequio, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dinamax? Para poder dominarlo, es necesario conocerlo a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Lionel, siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de T que existen? Oiga, profesora, a ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios. Vaya, dime, Lionel, ¿por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo, pero Lionel, ¿no dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que les he confiado esos Pokémon. ¡Toma, toma, toma! Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Si queréis ganaros mi recomendación, tenéis que librar un combate que emocione hasta a un campeón como yo. Quiero que lo deis todo, así que dejad que cura vuestros Pokémon primero. ¿Vamos a volver a luchar? Entendido, Lionel. Venga, Chequio, te espero fuera. Buah, chaval, que ahora tengo seis Pokémon. Te vas a enterar, ¿eh? De la que te voy a dar. Allá vamos. Vamos a ponernos en primera posición. Vamos a sorprenderle con, por ejemplo... Vamos de una con Scorbunny, ¿no? Vamos a dar el 100%. A ver, ¿dónde estás, Paul? Oye, Chequio, lucha contra mí para que Lionel nos dé su recomendación. ¿Pero dónde te has ido? Al campo de batalla. Venga. Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios. Tenemos que enseñarle a mi hermano de qué pasta estamos hechos para que nos la dé. Estoy listo. Será interesante ver cómo se desenvuelven estos dos jóvenes en combate. Si queréis volveros imbatibles como yo, tenéis que aprender de cada combate que libréis. Venga, luchar. A ver si vosotros y vuestros Pokémon estáis a la altura. A por todas, Chequio. Vamos, Paul. Demos el 100%. El entrenador Paul te desafía. ¿Cuántos me traes esta vez? Tendrás más de dos, ¿no? Tienes solo tres Pokémon. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Yo he atrapado a siete. De hecho, tenemos siete en total, ¿no? Hemos atrapado a seis más Scorbunny. ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Te permíteme que lo comprobemos en persona. Hombre, un poquito, ¿eh? No te lo niego, que un poquito más fuerte soy. Así que empezamos con Ascuas. Ahí tienes. Madre mía. La que te voy a dar, Paul. Placaje. Solo me quitas cuatro PS. Vamos con ataque rápido. A ver si me lo puedo cargar. Buenísima. Muy bien, Scorbunny. Sigue así, compañero. Subimos al nivel once. Jumper ha subido al nivel seis. Y me saca a Grookey. ¿Estás seguro de que quieres sacar a Grookey contra Scorbunny? Pues le vamos a quemar un poquito. Así tenemos la ventaja de tipo. Ascuas. Y esto va a picar. Ahí lo tenemos. Ya sabía yo. Te sabes la compatibilidad entre tipos. Esta es la energía que llevamos dentro. Un poder que florece sin cesar. Ponzada Rama. Es poco eficaz. Y acabamos con Grookey. Muy bien. ¿Cuál es tu último Pokémon? Un Rookity. Vale, voy a cambiar. Y saquemos a Jumper. Vamos, Jumper. Es tu turno, amigo mío. Primer combate de Jumper. Nivel seis. Es verdad que no tiene mucho nivel. Genial. Un combate reñido a todo o nada. Estamos en nuestra salsa. Rookity nivel cinco. Vale, perfecto. Nerviosismo. No puedo usar vallas. Tampoco las iba a usar ahora mismo. Así que luchar. Tengo un moflete estático. Esto te va a doler, colega. Picotazo. Y ahora, atento a mi ataque. ¡Moflete estático! Súper eficaz. Y le paralizo, ¿verdad? Paralizado. Ahora puede que el Pokémon enemigo no ataque por la parálisis. Aparte, su velocidad en combate disminuye, por lo que voy a atacar primero siempre. A no ser que use un ataque con prioridad como ataque rápido. Paralízate. Malicioso. Me baja la defensa. No me mires así, pajarito. No me mires así, a Jumper. Que no te ha hecho nada. Además, mira qué perro más mono. Mira qué perrito más mono. Me encanta Jumper, ¿eh? Ya lo tenemos, Jumper. Pon tu primera victoria en el contador. Además, tenemos 18 PS. Hemos hecho un combate espectacular. Placaje. Y esto está acabado. ¡Bum! ¡Hasta luego, Rockity! Nos vemos en la próxima. Triple nivel aumentado. Y subimos el nivel 10. ¿Vale? Por cierto, chicos. Si veis que pronuncio mal algún nombre de los Pokémon nuevos, es normal. Es la primera vez que los estoy viendo. No los he visto antes. Entonces, simplemente si algún Pokémon lo estoy pronunciando mal, ponédmelo en los comentarios. Y así, pues yo también aprendo cómo se pronuncian. Y entre todos, pues podemos aprendernos el nombre de todos los Pokémon perfectamente. Es que hay nombres bastante raros. Por ejemplo, Rukidi. No sé si ese será así. Rukidi o Rokidi o Rokide. En fin. Hay muchas maneras de pronunciarlos. Esto es como todo, ¿no? Cada uno lo pronuncia como quiere y ya está. Así que venga, vamos a continuar. Y hemos subido al nivel 9. Ahí está. La que te he dado Paul, tío. Me da rabia haber perdido, pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival. Es que no sé qué has estado haciendo. Tres Pokémon tienes nada más, tío. Yo tengo 6 más 1 en el PC. Tenías que haber atrapado más. Las horas que me he tirado practicando el lanzamiento de la Pokéball no ha servido de nada. El camino a la cima implica una de cal y otra de arena. No siempre se puede ganar. Seguir adelante intentándolo es la única manera de hacerse más fuerte. Bueno, por lo menos tiene buena actitud, ¿no? Paul, Chequio, menudo combate. Ha sido un auténtico regalo para la vista. Ambos os merecéis la recomendación del campeón en persona. ¡Toma ya! Has obtenido una recomendación. Ya podemos participar por fin en los gimnasios. Mola, tío. Metes la recomendación en el bolsillo de objetos clave. Una carta de recomendación necesaria para participar en el desafío de los gimnasios. Gracias, Lionel. Voy a superar el desafío de los gimnasios. Como que me llamo Paul. Y yo también, ¿eh? Yo también. Aún nos falta experiencia, pero de todas formas ha sido un encuentro fabuloso. Charizard y yo estábamos con el corazón en un puño. Paul, antes tenías cierta fijación con la forma de lanzar la Pokéball y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza. Me temía lo peor, pero me alegra ver que has madurado. Y de ti, espero ver más combates que me dejen anonadado, Chequio. Pues ya sabes lo que nos toca, colega. A partir de ahora, a entrenar a Saco y superarnos si queremos hacernos con el título de campeón. Eso es trato hecho. Cuantos más combates libremos entre nosotros, mejor entrenaremos a nuestros Pokémon. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Ojo? ¿Eso qué es? ¿Esto será lo del poder Dinamax? ¡Mira, Chequio! Son estrellas de Xeo. Y nada menos que dos. Pues toma, esta para ti. Has obtenido una estrella de Xeo. Estrella de Xeo. Piedra de poder misterioso hallada en la región de Galar. Se dice que quien encuentra una verá realizado sus sueños. Con una de estas podré hacer que mis Pokémon alcancen el estado Dinamax. Pues efectivamente, era para lo del estado Dinamax. ¿A que es genial? Se dice que caen a los pies de aquellas personas que desean algo con todas sus fuerzas. ¡Quiero ser el entrenador más fuerte! ¡Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo! ¡Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo mundial, el universo sideral! ¿En serio, Paul? ¡Hala! Como ya lo he deseado en voz alta tres veces, seguro que se cumple. Paul, las estrellas de Xeo son unas piedras muy misteriosas que albergan un poder desconocido. Resultan tan valiosas que aquí, en la región de Galar, se consideran todo un tesoro. Ahora bien, no se pueden usar por sí solas. Será mejor que me las dejéis a mí de momento. Ah, claro. Usted ha estado investigando el fenómeno Dinamax, ¿no? Chequio y yo también queremos verlo y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza. Buah, primero nos enfrentamos a ese Pokémon en el bosque Oniria. Me da a mí que esta aventura nos va a deparar un montón de sorpresas. Comprendo que te desborden la euforia y el alborozo, pero no permitas que nublen tu juicio para el viaje que emprenderéis mañana. Y también está Sonia, ha aparecido de la nada. Con menudo jolgorio me encuentro nada más volver. En fin, os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido a Gustillo a preparar el curry que está tan de moda. ¡Toma ya! ¡Hay curry de cenar! ¿Habéis visto a Paul? ¡Toma ya! ¡Ya es de día! ¡Comienza nuestra aventura! ¡Buenos días, jóvenes promesas! Por cierto, Paul, ¿qué es eso de que os topasteis con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Pues Chequio se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo. Y colorín colorado, porque resulta que me desmayé y no me acuerdo muy bien del resto. ¡Menudo elemento estás hecho! ¡Paul, Chequio, esto es para vosotros! A ver, ¿qué me da? Te has puesto la muñequera Dynamax, que te ha entregado la profesora Magnolia. Maxi muñequera, si lleva engarzada una estrella de SEO y el portador se halla junto a un nodo energético, reacciona emitiendo una luz y permite Dynamaxizar Pokémon. Así que tengo que estar cerca de un nodo, ¿no? Son muñequeras Dynamax, o como se las conoce coloquialmente, Maxi muñequeras. Llevan engastadas las estrellas de SEO que encontrasteis ayer. ¡Muchas gracias, profesora! ¡Guau, como la de Lionel! ¡El fenómeno Dynamax ya no tendrá secretos para mí! Bueno, bueno, no te dejes llevar por la emoción. Al fin y al cabo, para propiciar el fenómeno Dynamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, son necesarias una serie de condiciones. Si queréis ir completando las entradas de la Pokédex, tendréis que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Tantas cosas por hacer y descubrir, ¡qué ganas tenía de que comenzara mi leyenda! ¡Venga, Chequio! ¡Te echo una carrera a la estación! Siempre echándome una carrera. ¡Pues ahí lo tenemos, chicos! Madre mía, Chequio, 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 ¿por qué tengo tantas cosas de Chequio? ¿Son mis Pokémon? Pero bueno, vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Hemos hecho algo más de una horita de juego. Ya sabéis que el primer capítulo siempre es algo más especial, por eso que dure tanto. Os agradecería un montón que dejaseis un like al vídeo para apoyar Pokémon Espada. El primer contacto con el juego ha sido increíble, me ha encantado. Tengo ganas de más, así que si dejáis mucho apoyo, puede que hoy mismo suba un segundo capítulo de la serie para que tengáis más. Y si todo el mundo que no esté suscrito se suscribe al canal, subiré esta serie todos los días. Así que ya sabéis, chicos, dejad vuestro apoyo al vídeo y yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chau.